Entre tú y yo, una conexión que no puedo explicar Algo mágico, pero no entiendo tu señal Y tu mirada que no se quita de mi cabeza, ni tu boquita Tú eres el deseo de la estrellita que yo pedí Yo no sé por qué me tratas así, baby Si tú me encantas tanto es que yo te vi Dale, ponte pa' mí Tú no sabes lo que podría pasar Entre tú y yo, algo fenomenal, ey Si tú me encantas tanto es que yo te vi Dale, ponte pa' mí Yo te quiero, solo déjame entrar, baby Si te tomo de la mano, siento Que me despego del suelo y vuelo A un lugar que no conocí Algo que nunca sentí Y no sé qué te pasa A la vez me quiere y me rechaza A la vez me duele, pero me encanta Porque tengo la esperanza de verte Y para mí eso es suficiente Yo no sé por qué me tratas así, baby Si tú me encantas tanto es que yo te vi Dale, ponte pa' mí Tú no sabes lo que podría pasar Entre tú y yo, algo fenomenal, ey Si tú me encantas tanto es que yo te vi Dale, ponte pa' mí Yo te quiero, solo déjame entrar Baby, escúchame, entre tú y yo Una conexión que no puedo explicar Algo mágico, pero no entiendo tu señal Tu mirada que no se quita de mi cabeza Ni tu boquita Tú eres el deseo de la estrellita que yo pedí Uh, dale, ponte pa' mí 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 Dale, ponte pa' mí